¿Qué tal amigos? Brutal Zasca de Mike Cavasco, nuestra compañera a los carrasquistas y es que la verdad no le falta razón. Qué duda cabe que lo que dice en este tuit que os voy a leer ahora, pues es lo que está sucediendo hoy en día. Veo a muchos defensor del menor opinando sobre Ana Obregón. Es decir, aquí ahora muchos están... Sí que es verdad que ahora habemos muchos, entre ellos me incluyo, que es verdad que en mi caso me incluyo de que es verdad que veo que Ana Obregón está siendo egoísta y otra cosa es que también entienda lo que le ha sucedido y bueno, y quiera seguir la última voluntad de su hijo, ¿vale? Y que oye, y que pueda hacerlo. Mientras que la ley se lo permita donde ha ido, en este caso a Miami, que tire para adelante, ¿no? No le quita razón. Eso sí, me parece egoísta por parte de eso, el tema del menor. Otra cosa es que, como continúa en este caso Maica Vasco el tuit, yo sí he cumplido la otra parte. A ver si otros cumplen también las dos partes. Yo he cumplido las dos partes. Que es el paralelismo que está aquí queriendo hacer referencia nuestra compañera Maica, ¿no? Veo a muchos defensores del menor opinando sobre Ana Obregón y maquinando todo tipo de martingalas contra ella y su felicidad. Los mismos que guardaron cobarde silencio cuando machacaban a Rocío Flores. Estaban mudos hace dos años, se pregunta. Hoy voy a hacer una buena peluquería. Bueno, como esto es de hace cinco días, lo que pasa es que lo acabo de ver ahora, pues me imagino que tenéis el directo ahí que habló en su momento sobre esto. Pero es que es curioso. Las mismas personas que estaban machacando a Rocío Flores por lo que contó en el documental su madre, Rocío Carrasco, su madre por llamarla de alguna manera, son los que ahora están abogando por la defensa del menor. No sé sinceramente si va por Isabel Rábago y compañía, que estoy de acuerdo en lo que dice Isabel Rábago, por supuesto, de que está siendo egoísta Ana Obregón y que no está pensando en que esa niña a lo mejor va a quedar huérfana pronto, por muy bien que esté económicamente y se vaya a quedar económicamente, por muy bien que se vaya a quedar con una tutela a otra persona y esté todo pactado. Pero sí que es cierto que, presumiblemente, lo lógico es que más pronto que tarde, hablando de años evidentemente, pues se vaya a quedar huérfana, ¿no? Pero aquí, evidentemente, Maica Vasco se puede referir, por ejemplo, a personas como Isabel Rábago, a Laura Fá, a este tipo de personas que quieren defender al menor, pero según a qué menor, ¿no? Según a qué menor. Si es al menor de Ana Obregón lo defiendo, pero si es Rocío Flores cuando era menor, con esa sentencia de menores, que realmente no se llama así, pero bueno, pues no. Si es para ella, no, no nos interesaba, ¿no? Con lo cual aquí creo que le da un brutal zazca, no solo a Carrasquistas, sino a personas que, digamos, que tienen doble vara de medir, ¿no? Bueno, no sé vosotros cómo lo veis, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.